I've been on my grind No debí ni mirarte No debí ni acercarme No debí ni hablarte No debíste escucharme No debíste ilusionarme No debí ni conocerte No debí en ti aferrarme Siempre tuve mala suerte Aquí estoy en mi cuarto una vez más pensando en ti Y tú en otro lugar siendo feliz sin mí Te pediré que habláramos pero ya no Solo lastimarías a mi corazón Como llegué a creer que me querías Pues cómo ibas a ver que me mentías Cómo fue que un día amanecí pensándote Empecé a querer y sabía Que tú no serías para mí Es que tú fingías que yo Te importaba pero no Mi corazón murió y más nunca funcionó Y por mi mejilla más una lágrima cayó Mi sonrisa se agarró cuando de ti se acordó Mi mente se hizo triza cuando tu nombre escuchó Entonces por qué me enamoré Entonces por qué me ilusioné Si tú no me querías Si tú no me querías De haberte conocido De haberte conocido es de lo que me arrepiento Mi sonrisa se agarró cuando de ti se acordó Mi sonrisa se agarró cuando de ti se acordó Mi sonrisa se agarró cuando de ti se acordó Mi mundo se hizo triza cuando tu nombre escuchó Entonces por qué me enamoré Si tú no me querías Si tú no me querías Como yo te quería a ti No debiste ilusionarme No debí ni conocerte 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 Amén.